Mientras tanto nosotros hablamos de la ciudad de San Carlos de Bariloche y de tantas otras ciudades que del sur del país han recibido las cenizas de manera involuntaria, obviamente, del volcán Puyehue, pero esto es una realidad, la fuerza de la naturaleza actuó de esa manera. Pero San Carlos de Bariloche pone en práctica la primera jornada solidaria de limpieza en el marco de estos trabajos de recuperación tras la lluvia de cenizas del Puyehue. En Villa Langostura se han recuperado los servicios, pero todavía continúa el alerta rojo. Con el objetivo y ante la imposibilidad de rehabilitar el aeropuerto de Bariloche como los situados en el sur del Neuquén, las empresas de micros de larga distancia están evaluando agregar frecuencias, es decir, reforzar los servicios para agilizar la movilidad de los visitantes porque el acceso terrestre está totalmente operativo, según comentó la Cámara Argentina de Turismo. Los directivos del Centro de Esquí Cerro Chapelco de San Martín de los Andes han comunicado que en caso de que no se produzcan nuevas precipitaciones de ceniza, la temporada de esquí comienza esta semana, el 25 de junio. El presidente de Nieves del Chapelco, el señor Adrogué, explicó a la prensa local que si bien cayó ceniza en la montaña, fue muy poca en relación a otros lugares de la región y al mismo tiempo señaló que nevó en la cima, lo que permite que se abra el centro invernal. La jornada Bariloche es mi casa, por la que voluntarios y trabajadores municipales salen a limpiar de cenizas espacios públicos y casas, coincide con el inicio de la campaña un fardo para mi hermano, que organiza el obispado de la ciudad. Ustedes saben que la situación de los animales también es crítica en el sur del país. El objetivo es recaudar fondos para la compra de alimento para el ganado de los pequeños productores que fue muriendo lamentablemente al quedar sin alimento, ya que tanto campos como reservorios de agua están totalmente cubiertos de polvo. La jornada de limpieza se enmarca en las acciones tendientes a motivar la llegada de los turistas a la Patagonia, aun cuando es incierta todavía la actividad que va a desarrollar en los próximos días el volcán Puyehue.